Como lo habíamos anunciado y como lo hemos estado revisando la pasada semana y además en reiteradas ocasiones hemos dado a conocer la importancia de cuidar el medio ambiente, no utilizar bolsas plásticas porque ello también contamina, además que estas bolsas van a parar a las bocas de tormenta, a los lagos, a los océanos, entre varios aspectos, afectando la vida marina, además la vida del ser humano, entre otros. Pues para ello se ha presentado y se ha elaborado un proyecto de ley, la pasada gestión, específicamente el 2018 para que en nuestro país ya no se estén utilizando las bolsas plásticas y de esta manera empezar a utilizar bolsas reutilizables, bolsas reciclables. Esto lo estaremos informando a continuación porque ya se ha presentado este proyecto de ley en la asamblea. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues usted lo conocerá a continuación. Para ello quiero presentar a Iván Rivera, vicepresidente de la Unión Periodista Ambientales de Bolivia, que nos está acompañando en esta ocasión nuevamente. ¿Cómo están? Muy bien Lorena, muy bien. Algo mojado porque en La Paz hace unos minutos ha estado lloviendo y justo te contaba a la negro que las bolsas también, este tipo de bolsas por ejemplo que tenemos, te pueden servir también para cobijarse de la lluvia y que no te moje la lluvia. Qué manera de llover y después salió el sol. Sí, y bueno, es como tú decías, es consecuencia del cambio climático, ya uno no puede confiarse porque antes, en anteriores generaciones uno podía decir, ah sí, de esta época a esta época puedo salir así o no abrigado. Ahora dice, paseo que se respeta, lleva todo en la maleta. Exacto, hay que salir con todo. Hay que salir con todo. Bueno, entrando al tema, hemos estado este fin de semana en la Feria del Prado con la promoción de lo que es el Desembolsate Bolivia con esta bolsita y otras más, ¿no? Entonces, y la gente está muy, muy entusiasta, sorprendida también y quiere utilizarlas, incluso querían comprándolas y estas nosotros las hacemos de forma manual y para que se den cuenta, esta le sale unos 250 bolivianos hacerse esta bolsa, este tipo de bolsa. Y nos dura, y les dura, bueno, no como las otras bolsas, las plásticas que pues están un minuto en tus manos y de 150 a 500 años en la tierra. Y hablando de eso, me pedías la anterior vez que hablemos un poco de las cifras. En el mundo hay 5 billones de bolsas que se producen. Billones. Billones de bolsas al año. 10 millones de bolsas por minuto se producen en el mundo. Todo el mundo. 10 millones por minuto. 10 millones por minuto. Y en Bolivia, para bajarnos ya a lo nuestro, 11 millones de bolsas plásticas se utilizan al día en Bolivia. Y en un país de 11 millones. O sea, estamos hablando que, ¿quién está usando mi bolsa? Yo no he usado bolsa plástica. Claro. ¿No ves? Terminamos utilizando más bolsas de las que pensamos. Exacto. Y otro asunto. Como hablábamos la anterior semana, 4.100 millones de bolsas al año se utilizan. Ahora, las caseritas que hablábamos la anterior semana, para seguir con el tema, ¿cuánto le cuestan? 60 millones de bolsas que regalan en las tiendas de barrio. 60 millones de bolivianos. O sea que las caseritas, eso están perdiendo en regalarnos las bolsas. Exacto. Ahora, en cifras, la cantidad de las bolsas que se producen, que utilizamos y que van a parar a todo lado, porque sabemos que es así, ¿cuánto estaría llegando a dañar al medio ambiente? ¿Y este daño es irreversible o todavía tenemos tiempo de poder hacer algo? Porque, ¿recuerdas hace unos meses se dio a conocer una ballena que murió por ingesta de bolsas? Claro, pensando que había comida, se terminó tragando todas las bolsas y del estómago tan solo le sacaron 80 bolsas. Sí, sí. ¿Esto cuánto llega a dañar al medio ambiente? Más o menos en cifras, en porcentajes. ¿Cuánto sería el daño que nosotros estamos causando? Y no nos damos cuenta. Claro. Mira, la cifra cabal no la tengo, pero me comprometo para una siguiente, traerte esa cifra. Pero decirles que como en el caso de las ballenas, en nuestro hábitat, en nuestros lagos, en nuestros ríos y también en el mar, las bolsas plásticas, ya, en algunos casos están flotando. Sí. Y en cuanto al mar, hacen parecer a las tortugas, por ejemplo, marinas, que son medusas, entonces ellas se las comen e instantáneamente mueren por asfixia. Entonces, es un daño realmente irreversible en el caso de las cosas, pero todavía hay proyectos que se están haciendo a nivel mundial para la reducción y también para el tratamiento de eso, la limpieza de los lechos marinos. En el caso de Copacabana, por ejemplo, hay varias iniciativas de instituciones privadas en limpiezas, con esto de que es las actividades que tienen para reducir un poco esto. Entonces, estamos por buen camino porque la gente se está concientizando. Justo ahora al venir, yo tenía la grata de, el grato placer de que una niña estaba consumiendo su naranja y agarró. Y en vez de botarla como acostumbra, y una vez uno ve al piso o en el minibus que yo iba, agarró y la puso a su mochila. Entonces, realmente... Es como que ya estamos viendo que estamos empezando a cambiar y que están sirviendo todas estas campañas. Sí, y el fin de semana que estuvimos en el Prado, una niña le decía a tu papá, ahí está, esas son las bolsas que la profe nos ha dicho. Estas. Esas. Y además que hay toda variedad, todo color, todo tamaño también. Sí, sí. Entonces, mira, estas, porque también hay algunas personas que son razas y nos decían, pero, ay no, las otras son cómodas porque las puedo poner. Pero estas también. También, las doblas y te las metes al bolsillo. Sí, te las sacas al bolsillo. Yo la traje en el bolsillo, ¿no? Sí, exactamente. Además tenemos estas también que es para poder utilizar. ¿Qué es lo que se dijo en la asamblea? Porque realmente que pueda presentarse, que pueda elaborarse un proyecto de ley que sea para el cuidado del medio ambiente, empezar a utilizar menos bolsas plásticas y cambiarlas por este tipo de material, pues ha sido muy grato. Ha estado en tratamiento, en elaboración y ahora, ¿cuál es el resultado? Ahora hemos tenido esta semana, hemos comenzado la semana con gratas noticias porque, por su parte, la senadora Adriana Salvatierra ha anunciado que este es el mes para que esta ley salga ya y sea aprobada. Y por su lado, hoy el presidente de diputados, Víctor Borda, ha anunciado que ya está en tratamiento en diputados y que se comprometen nuestros diputados en, en esta semana, dar el ok. ¿Y eso qué significaría? ¿Cuándo ya nosotros, o cuándo ya estaría en vigencia, empezar a cambiar el estilo que nosotros tenemos, el estilo de vida de estas bolsas plásticas a estas? ¿Ya estaríamos viendo en los supermercados? Sí. Decirte, como hablábamos, que ya en los supermercados ya han entrado las bolsas oxibiodegradables. Entonces, ya se ha dado un paso. ¿Por qué? Porque es la ciudadanía la que está demandando y el cambio y el chip ya lo estamos cambiando. Con estas campañas y justo ayer, Adriana, estábamos con una actividad apoyada por el Ministerio de Educación en una videoconferencia que llegó a 22 mil maestros en 140 municipios del país. Y donde nuestro presidente, Carlos Lara, y el otro vicepresidente, que es Nelson, fueron los que expusieron a los maestros lo que estamos hablando contigo. ¿Cuál es la llegada de esta ley, futura ley, que está en Iniciativa Ciudadana de la Reducción y Próxima Prohibición de las Bolsas Plásticas? ¿Y se tiene previsto también diferentes campañas en unidades educativas sobre este tema? Sí, sí. Justo ayer, una de las componentes de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, que es profesora también en Oruro, ha presentado una canción en su unidad educativa. Y que ya está dando la vuelta al mundo, podríamos decir, porque ya está en nuestra página de Facebook, que tiene miles de seguidores, gracias a esta campaña, no gracias a nosotros. Porque nosotros, esta no es, como decíamos nosotros, no es una labor política. Nosotros no estamos por política en esto, sino estamos por el medio ambiente. Porque nuestro medio ambiente sea mejor y dejemos a las nuevas generaciones un futuro mejor. Esta reducción de no utilizar las bolsas plásticas, ¿cuánto significaría para nuestro país? Mira, si te vuelvo al dato que te diré... ¿Esta es la canción? Exacto, esa es la canción. Entonces... ¿Esta es la unidad educativa en Oruro? En Oruro, en Oruro. ¿Y cuándo fue presentada? Fue justo presentada ayer. ¿Qué edades tienen los niños? ¿Entre 8 o 10 años, más o menos? De unos 10 a 11 años, ¿no? Y la que está en la guitarra es nuestra miembro de la Unión de Periodistas Ambientales y la que está en el Charango es su hija. Ah, es la hija también que forma parte ahora de este video que se está haciendo viral. Claro, mira, que ya se ha hecho viral. Y ya está en las redes sociales, estamos muy contentos por eso, porque la gente está demandando esto y estamos entrando en conciencia. Iniciativa también de los mismos estudiantes, ¿no? En varias oportunidades. Así es, y se ha lanzado justo una campaña a nivel nacional, un concurso en realidad, para unidades educativas, para la innovación, que sean las propias unidades educativas las que comunidad educativa planteen soluciones a esto. De repente, hacer sus propias bolsas en cada escuela, quizás con... Y tomo tu filito, ¿no? Quizás con el desayuno escolar, ¿no? Que viene, porque se pueden hacer bolsas de estas. Ustedes las abren y comienzan a coser. Muchos establecimientos educativos están utilizando esto para hacer las bolsas, ¿no? Estaba esperando un pasturero, por eso está aquí. Bien, bien, o sea, es bueno, pero van a disculpar que te haya hecho sorrojar, pero es justo. Es un ejemplo también. Es un ejemplo para que... Claro. ...a seguirlo, ¿eh? Exacto. Entonces, así. Y justo ayer una de las biólogas que nos ayuda en la Unión de Proyectos Ambientales de Bolivia tenía una bolsa de estas hecha con esas bolsas. ¿Por qué? Porque esas son resistentes. Como son Tetra Pak, entonces aguantan más. Exactamente. Quiero agradecerte mucho el tiempo que nos brindas, no solamente a nosotros, al programa, sino a toda la población. Además, para estar mostrando este video, que ha sido iniciativa de los mismos estudiantes, diferentes campañas que se están realizando. Y usted ya lo sabe, no esperemos a que ya se apruebe el proyecto, a que ya esté en vigencia, sino desde ahora empecemos a no utilizar bolsas plásticas. Podemos reemplazarlas por estas bolsas. Este material tenemos de todo tamaño, todos los colores. Estas bolsitas también, que además nos cubren de la lluvia. Sí. Por cierto, que son muy útiles. Y mejor si usan estas de tela y que nos sigan con el hashtag Desembolsate Bolivia, ¿no? Que eso es lo que queremos, que tener un mejor futuro y un mejor medio ambiente. Exactamente, para las nuevas generaciones. Muchas gracias, Iba. Y como siempre, en una próxima también te vamos a estar esperando para continuar informando. Es nuestro deber como medio de comunicación. Pero claro, y gracias al programa Pida Verde, pues estamos en eso y estamos empeñados. Y no la vamos a parar hasta que nuestro medio ambiente esté mucho mejor. Muchísimas gracias. Y que sea un éxito total. Así es, vamos por más. Exacto. Pausa, ya regresamos a Guárdenos.